Bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy vamos a hablar, bueno, vamos a hacer dos partes de un mismo vídeo. En este vídeo, como estáis viendo, vamos a ver la historia del coche y en el otro haremos la prueba, ¿no? Y contaremos cómo es ese coche, ¿no? Cómo se contó, ceras, nada, 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 nada. O sea, es un coche, un monovolumen, hecho por la marca Citroën, ¿vale? Que se ha usado mucho en la Policía Nacional y sales a tu balcón y ves uno. O sea, es que a lo mejor lo puedes tener tú. O sea, ha sido un coche súper exitoso en más de una década de existencia. Así que, empecemos con la intro. Los desvaríos del mundo del motor. A ver, un 11. Vale, vamos a empezar, ¿vale? Con la historia, ¿no? Con lo que podemos decir intro de la historia. Estoy apuntando aquí, ¿vale? Un intro de la historia. Esta será la sección más corta del mundo. El Citroën-Sara Picasso es un monovolumen compacto de cinco plazas y cinco puertas, producido por Citroën desde 1999 hasta 2012. Y ya venimos en la tabla dónde es eso, ¿no? Vamos a leer lo que nos dice esto de las versiones. En el momento del lanzamiento, 1999, había dos niveles de equipamiento disponibles, el LX y el SX. Las designaciones posteriores fueron Desire, VTR y la gama que encabezaba mi nivel acabado exclusivo, algunos con un techo solar de vidrio eléctrico. En todos los modelos, los respaldos de los asientos delanteros tienen mesas plegables y los asientos traseros se pueden quitar para crear un amplio espacio interno para el transporte de artículos voluminosos similares a una furgoneta pequeña tipo Berlingo Barner. En el año 2004 recibió un facelift a principios de ese mismo año con parachoques actualizados, motores y los parachoques ya eran en algunas de las versiones de acceso del color de la carrocería que se hicieron estándar en todos los niveles de equipamiento. En los motores, teníamos tres motores, gasolina y dos motores diésel. Estaba disponible con un motor 1.600 de gasolina de cuatro cilindros en línea de 1.587 centímetros cúbicos de desplazamiento con 94 caballos y 135 newton metro de par que hacía un 0 a 100 kilómetros por hora en 15 segundos justitos y alcanzaba una velocidad máxima de 171 kilómetros por hora. Las emisiones de CO2 eran de 178 kilómetros por hora en el ciclo NEDC. El otro motor era un 1.8 kilómetros por hora en 15 segundos justitos y alcanzaba una velocidad máxima de 4 cilindros en línea igualmente, 1749 centímetros cúbicos de desplazamiento, con 116 caballos de potencia y 160 newton metro aceleraba de 0 a 100 kilómetros por hora. Las emisiones de CO2 eran de 187 gramos por kilómetro y el otro motor era un 2.0, igualmente cuatro cilindros en línea, 1997 centímetros cúbicos de desplazamiento con 136 caballos, 191 newton metro de par que aceleraba de 0 a 100 en 10,9 segundos y la velocidad máxima era de 192 kilómetros por hora. Las emisiones de CO2 eran de 207 kilómetros por hora. Las versiones diesel que estamos viendo aquí eran las mejores y las más vendidas, empezando con el 1600 HDI famosísimo DV6 de PSA con 1560 centímetros cúbicos de desplazamiento con 110 caballos. También había otra versión de 90, también había otra versión de 90, y par motor de 240 newton metro con una aceleración de 0 a 11,9 segundos y una velocidad máxima de 182 kilómetros por hora. Las emisiones eran de 131 y había otro motor de 2 litros que tenía 90 caballos, 205 newton metro de par, aceleraba 0 a 100 en 14,5 segundos y tenía una velocidad máxima de 174 kilómetros por hora, 108 millas por hora. El 22 de marzo de 2007, Autotrader revisó el Sarah Picasso, llamándolo el monovolumen más popular en el Reino Unido gracias a una combinación de practicidad y asequibilidad. De 1999 a 2010, el Sarah Picasso se ha ensamblado en la planta de PSA en Vigo, Reino de España. Desde 2001, el Sarah Picasso se produjo en Puerto Real, Brasil, para el mercado en América Latina, donde fue el vehículo más vendido en su clase durante un tiempo. El modelo fue rediseñado nuevamente en 2007 en China y América del Sur, con la parrilla adoptando amplias barras cromadas, como ya habíamos en el C4. Este restyling solo fue exclusivo de Latinoamérica y China, según nos dice aquí. A ver, ¿qué hay más? Ah, el nombre. El nombre Picasso fue licenciado por la familia de Pablo Picasso, que tenía más nombres que el Daegu Matiz. Lo que creó una importante publicidad internacional en el momento de lanzamiento del automóvil, ya que no toda la familia Picasso estaba contenta con la asociación del nombre de un autista con un automóvil. Cuando su nieta Marina intentó demandar a su tío Clon en abril de 1999. Pablo Picasso se asoció originalmente con Citroën en la década de 1960, cuando pintó un Citroën DS con las coronas de la paz. Y vamos a ver la clásica tabla donde están todas las características. El fabricante fue Citroën, se produció desde 1999 a 2012 en España, de 2000 a 2010 en Reino Unido, de 2000 a 2012 en Brasil, de 1999 a 2010 en Francia y de 2001 a 2009 en China. Se ensambló en Vigo España, en Egipto, en el Cairo, en Puerto Real, Brasil, como ya hemos especificado, en Wuhan, coronavirus, con coronavirus, y en Rennes, en Francia. El diseñador, como de otros modelos Citroën, como por ejemplo el C4 de primera generación fue Donato Coco. La carrocería y el chasis. Es un mono volumen compacto de 5 puertas, motor delantero, tracción delantera y, bueno, las dimensiones. Largo 4,28, más 18, ancho 1,75 y alto 1,63. Una batalla de 2,76 y un peso en vacío de 1.300 kilos. Recordad, si os ha gustado el vídeo, le podéis dar a un bonito like, podéis comentar si está activada la función, porque eso lo decide quien lo quiera decidir en la vida. A ver si entre todos formamos una comunidad de amantes del mundo del motor y de los mono volúmenes, que sería más raro aún. Adiós.